Buenas tardes amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidas a la mi canal. Muchas gracias por suscribirse y darle un like. Se les agradezco. Gracias. Pues amigas, miren, estoy haciendo unos sopes. Aquí se llaman sopes. Le voy a hacer el pollo. Aquí tengo más. A ver, estas las venden ya hechas, pero yo las hice ahorita así a mano. Y estas. Y las estamos funcionando. ¿Ven cómo pueden ver? Y lo que hago es que en la orillita se les va haciendo, se les apachurra así. Y quedan así, con sopes. Esto va a mostrar. Las cenarias son unas cinco y media aquí. Son, 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 son. No, 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 no. son de maseca y aquí los estoy poniendo para que queden duraditos se pueden comer así, nada más así no llevan grasa pero salen más buenos así poniéndolos en el aceite así miren ahí está ahí está y aquí están y esto ya está listos así que y después ustedes son los peces y queso, yo tengo queso queso San Juan, queso queso aguacate pero no tengo frijoles que se le ponen frijoles pero no se meten en nada un aguacate vamos a queso y aquí tengo la salsa ya que hice de tomatillo chiles a la peña salsita verde ahora y aquí está además de montar el cucho ¡Gracias! 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 ¿Viste a las amigas que hicieron de comer? Cuéntenme Te lo hice sope como le digo ahorita Estoy haciéndolos los sopes Así Aquí los tengo preparándolos Me voy a retirar Esta es la salsa Ahorita estoy Hacemos con la preparación ¡Gracias! 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 Y así estamos ahorita preparándolos ¡Gracias! ¡Gracias laachta ¡Suscríbete! 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 De lo que está ahorita Hay que lavarnos de las manos Cuando se hamac afuera Por el virus que anda todo alrededor Hay que tener precauciones Lavando las manos siempre Tratar de Cuando salimos afuera Porque también cuidar Aplausos Y vamos a hacer eso. Y vamos a hacer eso. Aunque no tengo frigores, vamos a hacer eso. Vamos a preparar. Y vamos a hacer eso. No, no, no. 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 Gracias.